¿Cómo dice? No me arrepiento de haber venido hasta acá Haber viajado una hora ¿Qué es así? Solo verte a ver Si estoy solo Con un carácter Con un beso Con un fuerte aplauso a las bailarinas Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esta noche ¡Arriba muchachos! ¡Que nos vamos! ¡Arriba! Ya durmió Al calor de las malas La lluvia de la gata Yo estupré Mirando soñar Un tiempo atrás ¿Cómo dice? Pensé de escribir Eso Nunca sorté Las trampas del amor ¿Qué es así? Porque el amor Con la música Si pierde Sontó Sontó Pero Y la amor Y la llamada 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 ¡Vamos, vamos! ¡Hacemos el fuego más grande del mundo, Malfrey! ¡Vamos! ¡Están preparados!